Vamos por ahí, viejo, mi querido Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo viro desde lejos, pero somos tan distintos Es mi precio con el ciclo, con la pie y mi notito Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina el hielo A lo tanto al viento, yo soy tu sangre y mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos conmigo Conmigo en pensar La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene coria sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina el hielo Como perdonando al viento Y yo soy tu sangre y mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Para ti viejo Donde quieras te encuentro Donde quieras te encuentres Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina el hielo Ahora ya camina el hielo Como perdonando al viento Y yo soy tu sangre y mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre y mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Tú ¿Sú, sí, sí? Sí, sí, sí? Signe, mi querido viejo Y la couch